El empresario hotelero Armando López Ramírez tomó protesta como nuevo presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato para el periodo 2012-2014. El presidente nacional de hoteleros Armando de la Cruz Uribe tomó la protesta a los integrantes de esta asociación, no sin antes hacer un reconocimiento al presidente saliente Edmundo Almanza Moreno por la destacada labor que hizo durante su periodo. En verdad lo felicito por este tiempo Edmundo que le dedicaste a la hotelería, lo reconozco, sé que estas experiencias a lo largo de este tiempo con tu equipo de trabajo que tuviste es lo único que uno se lleva cuando pasa por estos cargos de representación, te lleva la satisfacción de haber cumplido, de el haber puesto tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo, junto con tu equipo de trabajo como en su momento lo hizo Gerardo al frente de esta asociación tan dinámica como es Guanajuato. Estoy seguro, sin tener bola de cristal, que eres inquieto y próximamente nos sorprenderás en algún cargo en participación pública atendiendo los intereses de la hotelería, del turismo de Guanajuato. Mundo, muchas felicidades por ese trabajo y ese esfuerzo. En su primera intervención como presidente de la asociación, Armando López se comprometió a continuar con los proyectos que deja la anterior presidencia e impulsar la actividad turística para lograr que los turistas permanezcan más tiempo en Guanajuato capital. Estamos comprometidos en dar nuestro mejor esfuerzo en este proyecto que hoy inicia, el cual asumimos con determinación y entrega. Me comprometo que les vamos a cumplir con trabajo. Esta generación de hoteleros jóvenes queremos contribuir con nuestra fortaleza e iniciativa para darle continuidad al trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años. Hoy me enorgullece recibir una asociación de hoteles fuerte, participativa, unida y con las finanzas más sanas que hemos tenido en la historia de nuestra asociación. Es por eso un gran honor representar a los hoteleros de este gran destino que es Guanajuato. Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, así como hoteleros capitalinos que prometen mantener la unidad en su asociación para sacar adelante proyectos productivos para el gremio. La asociación de hoteles y moteles agrupa más de 40 hoteles con un inventario que supera las 2.000 habitaciones y se generan 1.600 empleos directos en la ciudad. Para MB Noticias, con imagen de Víctor Torres, informó Toño Cano.